Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todas mis vidas Vivirán en mi alegría Y mi tristeza Recontrarreinarás en el altar En el altar de la alma mía Al partir me dejarás Tus alegrías Que la casa que sentí Queda muy triste Nadie ocupa el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupa el lugar Ese lugar que tú tenías Porque se murió mi amor Mi amor Mi amor Cuando te fuiste Cuando lo vivo a las doce Salí de la ventana Para esperarte con guantes Te pongo en la mesa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol Se irá el sol de la mañana Que llorarán en la campana Que llorarán en la campana Que el domingo a las doce Después Después De la misa Que el domingo a las doce Después Cuando tengas que partir Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Reitero el saludo Para mí es un placer Estar esta noche Con ustedes Por primera vez Aquí en esta tierra Tan bendita Tan hermosa Tan preciosa Donde están las chicas Más hermosas del sur ¿No? Y todas son chiquillas Las presentes Que están presentes acá Que están durmiendo Todas son chiquillas Que están durmiendo Y mira la señora